Desde la imagen sin fronteras de Teleuniverso Canal 29 hasta las 10 de la noche continúa en sintonía con nosotros en Buena Noche. Nuestro primer invitado musical es un artista completo, multifacético y que sabe poner el nombre de República Dominicana muy en alto en cada escenario que se presenta, así como lo hace en el nuestro con su más reciente tema, Mi Bandera, José de Paula. Gracias. Mi Bandera Mi Bandera Esa es mi bandera Mi Bandera Mi Bandera Mi Bandera Mi Bandera Tu quieres las mejores playas Tepa Dominicana Y las mujeres más bellas Son la Dominicana Si tu quieres gozar Tepa Dominicana Tu quieres la mejor comida Tepa Dominicana El mejor país Esa es mi país No hay otro país Como mi país Tenemos el escudo grabado en el corazón Dominicano Dominicano Somos De sangre y del corazón Tenemos el escudo grabado en el corazón Dominicano Somos De sangre y del corazón Quisqueya la Bella Esa es mi país No hay otro país Como mi país República Dominicana Esa es mi país No hay tierra tan hermosa Como mi país Tu quieres las mejores playas Tepa Dominicana Y las mujeres más bellas Tepa Dominicana Tepa Dominicana Lushés Lushés Viva Lushés able Tepa Dominicana Soy Dominicana Lushés Tepa Dominicana ừng awarded Lushés o El revés, ahí es que prende la locura. Quiero mi bandera. Quiero que te pierde el escudo. Mi bandera. Mi bandera. Mi bandera. Mi bandera. Mi bandera. Tu quieres las mejores playas. De pa' dominicana. Y las mujeres más bellas. De pa' dominicana. Me llamo. Ciudad Primada de América. El tren, el tren, el tren. G Clarog wars, Los domines. Mi bandera, la viola, el tren, los lagarto. Francesc, el tren, trova las ramas. Ve, ve. IMPORTANTE, favour los dominicanos. IMPORTANTE PEDEvy. ¡Qué bueno recibirte, José de Paula, en este lunes, iniciando esta semana. Estamos en Navidad y escuchar este tema que define totalmente lo que somos los dominicanos, lo que es nuestra República Dominicana. Yo quisiera saber si hay dominicanos en este lugar. ¿Dónde están los dominicanos aquí en este estudio? Para mi gente linda, para el coco, que lo amo, dedicamos a este tema para nuestra patria y nuestra gente. Amén, gracias mi amor. Háblame por qué José de Paula, el tren. Bueno, José de Paula, el tren, queremos que todo el mundo se monte en este vagón de swing, en los vagones del sabor. Ángela, tú escuchaste esto, en el vagón de swing que él tiene, eso que nadie se puede quedar. Sí, sí, estamos haciendo música buena, creo que la mejor música del mundo es la nuestra, el merengue. Y además de eso, con la calidad y ese entusiasmo, con que la bailas, la cantas, la vives, para que la gente también le llegue eso. Tú transmites esa emoción de tú cantar lo que es el merengue. Creo que sí, creo que esa fue la música que Dios creó para alegrar las naciones de la tierra. Mi bandera fue el tema que escuchamos ahora. Sí. El tema que vamos a escuchar. Bueno, un tema que se llama, ¿qué me importa a mí? El coro dice bla, 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 bla. Ay, pero es que te hombre fuerte. Exacto. ¿Qué me importa a mí? Bla, 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 bla. Tú sabes que yo quisiera no quedarme solo en este escenario. Sí. Me tengo que mover allí para que los muchachos, tú estés allí, la otra presentadora, a todo el mundo, los camarógrafos. Que vamos a bailar. Vamos a encender. Y quiero dedicarle esto a mi primo, mi hermano Michael, que llegó de New York. Y a toda la gente de New York. Todos esos Dominican York que están llegando a disfrutar de estas fiestas navideñas junto a su familia y que están en sus hogares, están disfrutando de buena noche. Vamos a seguir bailando. Todo el mundo encendido, ¿con qué me importa a mí? Bla, 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 bla. Gracias por compartir con nosotros. En este lunes seguimos bailando. Arrito de Merengue, José de Paula, El Tren. Oye, me levanté inspirado y escribí esta canción. Y esta canción va para todos lenguas largas. Y dice así, viene con dos. Un, dos. Que me importa a mí, que me importa a mí, que la gente hable de mí, que me importa a mí. Que les va a caer la lengua de tanto hablar de mí. Se pasa todo el tiempo murmurándome a mí. Como los fariseos que hablaron de papá. Todos esos lenguas largas también hablan de mí. Y bla, 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 bla. Y bla, 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 bla. Y bla, 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 ¡Qué cosa más grande se les va a caer la lengua! ¡Entre! ¡Entre! ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente ha de entre mí. ¿Qué me importa a mí? Con esa hipocresía me vienen a abrazar, yo no creo en cuervos, échense pa' allá. Y con esa doble cara los conozco bajalao, aunque ustedes todos vengan, vengan disfrazado. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente ha de entre mí. ¿Qué me importa a mí? Si se le duele esto, póngase benguey. Y si le sirve el sombrero, póngaselo también. Yo sigo pa'lante, nunca para atrás. Y aunque dos perros ladren, yo voy a llegar. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente ha de entre mí. ¿Qué me importa a mí? Y bla, 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 bla. Y bla, 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 bla. Mando Villegos R.D. Ahí es que prende la motora El tren, el tren R.D. R.D. Cristina ¡Gracias!